Quiero preguntarle que corresponda por qué es lo que se hace en la República del Registro General los lunes, miembros y viernes. Cuando para registrar un subredocumento se tarda aproximadamente una semana y para pedir certificado electrónico más de 15 días. Hemos sacado este documento, este pantallazo de capacidad web, que aquí, bueno, el Registro General, el posicitarlo, de grosa abierta, urchileria, urchileria y para la atención presencial, conciliación. Con cita previa, como os sabéis, porque nosotros estamos obligados ahora mismo por el tema del COVID, en todos los ayuntamientos. Luego he decidido poner a la Universidad de la Secretaría por un evento de viernes, pues aquí estamos en el foco vacacional de parte de los trabajadores, y luego por la administración, hay días que lo que se hace en la pública y hay días que lo que se hace en la mitad. Nosotros podríamos llevar de la propia sección de secretaría la necesidad de funcionar la decisión, ahora de los medios, entonces tenemos este puesto que como ventrita previa, y no hay un ejemplo sin que se le pere, pues es un tema organizativo final de su carrera. A la luna de la empresa. El tema de los servicios adicionales, pues es verdad, que se está dando muchos certificados, y tienen la agenda abierta y llegan hasta donde llegan. ¿Se tienen que ir a poner los sitios? Podemos, no, aquí también tenemos un municipio que a pedirlo. Si no lo he dicho yo, lo voy a dejar aquí, pueden preguntar a la secretaría. Aquí están viniendo de nuestro municipio, de acuerdo, porque es así que lo buscamos. ¿Se está dando a su interés? ¿Quién es de nuestro municipio? Y vienen de nuestro municipio. De hecho, el 80% de los certificados que se están haciendo son de otros, van a vivir así, no son de nuestro partido. ¿Quién es de nuestro municipio?